Cuando estoy listo el sistema de monoría y transporte de Santiago, muchos choferes van a pasar hambre, muchos choferes van a pasar a decair. ¿Pero saben por qué? Porque se dejaron coger de pendejos, de estúpidos, de imbéciles, de orates, se dejaron coger de preservativos, de los choferes de aquí, de los llamados pseudo-dirigentes sindicales, porque no nos fueron capaces, ni Juan Marte, ni Gervasio, ni demás, de hacer cooperativas, de hacerles una clínica, de hacer un fondo de pensiones, nada. Se beneficiaron ellos, y ellos son los que están bien económicamente, y muchos van a coger la decair y a pasar hambre, porque en vez de estos dos tales del transporte de Santiago, prepararlos, simplemente se dedicaron a vivir de ellos, cual se han jugado con chupa sangre. Díganme usted, ¿cuál es el logro de Juan Marte? En el sector sindical, el de Gervasio de la Rosa. A mí no, Gervasio, pues yo conozco mucho de eso. ¿Cuál es el logro de Gervasio de la Rosa? ¿Cuál es el logro del que estaba aquí, que creo que murió, peinadito, no hay ninguno, no hay ningún logro. Al contrario, en las manos del transporte colectivo, los carros de Concho, se atrasó en Santiago, igual que en la capital, con los dos empresarios de transporte, que se llama dirigentes sindicales. No griten, no lloren, cuando ven el fuetazo, choferes. Sigan de lambones, sigan de chupamellas, lavatuercas, sigan de turiferos, sigan de coleócteros, de Juan Marte, y de Gervasio de la Rosa. Ellos no resuelven el problema, porque ellos nunca quisieron resolver el problema, ellos se beneficiaron ellos, se beneficiaron ellos. Juan Marte se benefició él, Gervasio se benefició él. Y ustedes se dejaron coger como conejillos de India. Van bien. Miren, no es un secreto que las carreras de motocicletas están a la hora del día. Desde cada hora de las dos en la noche, hay tramos en Santiago, donde se corre. Yo propongo, señores, de que el parque central se ha alquilado a los muchachos para que ellos corran de noche y se les dé las nueve veces a la semana. Esto sería un buen dinerito y ahí se contribuiría y todo el mundo paga su entrada para que se hagan carreras de dragueo, de motores y todas estas cosas ahí en el parque central. Además, ¿por qué no cogen un grupo de empresarios de Santiago y preparan una plataforma así para que los muchachos corran y se sacan buen dinero a esto? Ellos saben. Iluminar la barranquita, protegerla y mandarle a la policía de noche para que ellos corran. De tarde, de preparar la barranquita, para que ellos corran ahí a alquilársela. La barranquita, porque yo creo que esto es un deporte. Y si ellos van y botan la reladina ahí, novatos, esas cosas de carrera, pues ya. Y punto.